Mi nombre es Ingrés Mejías, soy habitante de la UD5, Caricuá. Hago un llamado a la alcaldía o a los entes competentes para que sigan apoyándonos en cuestión de los botes de agua que tenemos, botes de aguas negras, la limpieza de las calles, la colocación de contáiner de basura en los espacios que hacen falta, desde los bloques 16, 15 en adelante, hacen falta contáiner de basura, han colocado algunos nuevos, pero sería bueno que repusieran aquellos que hacen falta. También nos gustaría solventar la situación del agua para los bloques 23, 22, 21, que tenemos agua muchas veces dos días a la semana o un día a la semana. Bueno, el llamado es justamente para la alcaldía de Caracas o a quien le competen.